hola hola mis canositos bienvenidos espero que tengan un feliz inicio de semana esta voz porque estoy un poquito refriada pero es algo simple espero en dios que así sea y bueno hoy estoy por acá por el formato de de tiktok porque bueno quería dejarles un mensajito de comienzo de semana el mensajito de comienzo de semana es que seamos positivos que yo sé que es difícil que es una misión difícil mantenerse positivos pero nuestro deber es nuestro deber como como creyentes en dios como creyentes que estamos queriendo transformar nuestra vida realmente desde el punto de vista espiritual que queremos acercarnos más a dios es nuestro deber mantener una vida de esperanza porque si nosotros nos apoyamos en la palabra de dios pues nos tenemos que apoyar en la esperanza porque de eso se trata la palabra de esperanza y es como como que difícil no creer en dios y ser una persona apesadumbrada todo el tiempo un corazón lleno del amor de dios un corazón confiado y con fe pues hermosea nuestra vida nuestro rostro nuestro cuerpo nuestra nuestra alma y por supuesto nuestros pensamientos cuando tú empiezas a decir cosas positivas es porque te lo quieres creer de alguna manera aunque no esté pasando el mejor momento de tu vida cuando empieza a hablar de cosas positivas es como que está esa ese magnetismo en el en el aire en el y empiezas a traer esas cosas a tu vida y la cosa más positiva y la fuerza y la energía más poderosa que hay en la energía del amor y dios es amor entonces porque tenemos que opacar nuestra existencia nuestra alma y nuestra vida hablando de cosas negativas vamos a tratar de detener esos pensamientos bonitos y si nos llega un pensamiento de pesimismo entendamos que es natural es normal no luchemos contra él simplemente digamos es natural estoy en un proceso de cambio de conciencia de despertar de entender que estoy hecho a imagen y semejanza de dios y que estoy aprendiendo y que es un proceso natural es ser amables con nosotros mismos verdad en la medida que vamos aprendiendo y también entender que las demás personas a lo mejor no van a estar en la misma sintonía y que nos van a llenar de palabras pensamientos frases oraciones negativas como esto puede pasar de esto porque muchas veces no lo hacen por maldad o porque nos hacer sentir mal sino porque es un viejo patrón de comportamiento que pues han tenido por mucho tiempo pero que poco a poco nosotros con amor deberíamos haber deberíamos enseñarlos a cambiar y aprender nosotros también porque es un proceso de todos los días no es fácil mantener un estado anímico positivo todo el tiempo pero si nosotros recordamos que el desaliento es la mayor y más poderosa arma secreta que tiene el enemigo lo escuché de un humorista este fin de semana de un humorista muy querido y conocido en venezuela decía laureano márquez un chiste no recuerdo muy bien que el desaliento es el arma secreta del demonio porque porque cuando hay lujuria cuando hay maldad cuando hay envidia todos saben que lo hizo él todos saben que él es el creador de esas cosas pero el desaliento no y también forma parte de de la maldad el desaliento y nosotros muchas veces queremos hacernos de soy víctima y me siento desalentado nos pasan cosas feas y buenas y no tan buenas y tristes y es normal que nos sintamos triste en algún momento pero no todo el tiempo no es normal estar triste todo el tiempo no es normal estar apesadumbrado todo el tiempo no es normal que nosotros tengamos todo el tiempo frases de pesadumbre y tristeza y nos damos cuenta que hoy en día es una terrible pandemia lo que es la depresión que viene por causas físicas y químicas también pero también por causas espirituales y es muy importante que nos apoyemos en las cosas positivas del espíritu así que bueno mis canocitos que tengan un feliz comienzo de semana positivo lleno de amor de gracia de dios los quiero mucho y que dios me los bendiga bye bye